Todo es normal, pero Jesucristo de algún modo te dice, atención, no vaya a ser que por posicionarte en el bando de los buenos te creas que todo lo haces bien, que no tienes ningún pecado y que eres una persona pues ya perfecta, sino que más bien te tendrías que poner en el bando de las personas que quieren ser buenas, pero que están llenos a lo mejor de pecados y que quieren convertirse de sus pecados. Dios no te va a pedir que seas perfecto, Dios no te va a pedir que lo hagas siempre todo bien, Dios no nos puede pedir que nunca nos equivoquemos porque conoce que somos de barro y sabe que el barro se rompe y que el barro es frágil. Lo que sí te puede pedir es que por favor que reconozcas las cosas, que por favor que sepas rectificar, que si te enfadas, que pidas perdón a la persona que no has tratado bien, que si eres perezoso pues que digas que efectivamente no has podido hacer las cosas en su debido momento, que si has dicho alguna mentira que luego vivas en la verdad, es decir, el ser humano tiene esa capacidad de rectificar, tiene esa capacidad de reflexionar, tiene esa capacidad tan maravillosa de decir, bueno, pues mira, oye, doy marcha atrás en el sentido de que si dio por un camino que era un camino que hacía daño a los demás y que no me daba vida, ahora cambio de camino. Y pues dice Jesús, habrá mucho más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta y en ese caso somos nosotros los que cada día nos tenemos que convertir. No pienses, ay, esto que bien le vendría a fulanito, esta persona si se convirtiera que alegría le daría a Dios, soy yo el primero que me tengo que convertir. De los juicios negativos que hago de otros, de querer tener siempre la razón, de salirme siempre con la mía, de querer siempre ser más, porque al final efectivamente pues puedo estar tan pagado de mí mismo y haberme puesto tanto en la orilla de los buenos, ah, yo no necesito conversión, yo no necesito penitencia, yo soy una persona que sé muy bien lo que los demás hacen mal, pero lo que yo hago mal pues no me interesa a mí ni le interesa a nadie. Y entonces acabaríamos muy lejos de Dios, porque efectivamente una persona que al final todo lo hace bien, que nunca se equivoca, no necesita a Dios. Se ha convertido en su propio Dios, ha hecho lo que él consideraba sin tener que recurrir ni a nada ni a nadie y al final efectivamente se ha alejado de verdad de Dios. Nosotros tenemos que estar dentro del bando de los pecadores que necesitan penitencia. Nosotros no podemos decir yo soy injusto, yo soy una persona buena, me gustaría serlo, eso sí lo podemos decir, claro, por supuesto. No me decís yo estoy con los malos, no, yo quiero estar con los buenos, con coherencia, con lucha, con serenidad y sobre todo pidiendo ayuda a Dios. Y entonces efectivamente la alegría de Dios es que tú te des cuenta cada día que puede ser diferente, que creas en su gracia, no en tu fuerza y que inspirado por él y ayudado por él, tú serás de esos pecadores que hacen conversión para alegrar el corazón de Dios.